Antes que nada los invito a estos 3 links de Jan y Droid, ahí van a poder ganarse el look que sería sus pases élites, diamantes, oro y más. Así que nada, por allá los esperamos. Hola, hola, hola packheros, ¿cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez pues vamos a hablar un poquito de lo que serían las nuevas o los nuevos skins del Mundial de Brasil de Free Fire, ¿vale? Ya saben ustedes que si viene el torneo o el Mundial de Free Fire World Series, ¿vale? Que ya va a empezar dentro de poco y pues bueno, han habido muchísimas de estas imágenes rondando tanto por Instagram como por Facebook y demás, ¿vale? Y pues es que ya han sido confirmadas mediante Garena, ¿vale? Ya han subido incluso un trailer que les quedó súper bonito. Ahí está, le estoy dando un pedacito en donde se dejan ver lo que serían las 4 skins que estamos viendo aquí en pantalla. Las cuales pues bueno, como ven ahí son skins de los diferentes rangos que tenemos dentro de Free Fire, ¿vale? Tenemos ahí al hombre de diamante, tenemos en la mitad al del rango heroico, luego tendríamos las otras dos, o sea, son dos femeninas y dos masculinos, ¿vale? Los dos masculinos serían las dos skins de rangos platino y heroico y las dos femeninas serían las de rango oro y diamante, ¿vale? Y es que bueno, pues digamos que hay un poquito de controversia en la forma de cómo se vayan a conseguir estas skins, o sea, hay varias teorías o varias formas en las que se cree que se pueden ganar, ¿vale? Una de ellas se ha pensado, se ha dicho, que es que cuando se reinicie de nuevo lo que es esta temporada, la cual pues aún le falta muchísimo, le falta ver esta temporada, se termina en lo que sería el 2 de, el 2 de enero, vaya. Se terminaría el 2 de enero, ya se terminaría en el año nuevo, en el 2020, y ahí pues con la terminación de esta temporada y como ven, pues vamos por Platino 3, ahí poco a poco. La verdad no le meto mucho a clasificatoria, entonces lo que se piensa es que al terminar esta temporada, pues entonces se meterían estos trajecitos a lo que sería la parte de canje de los tokens de rang, ¿vale? O de las águilas doradas, de la cual queda aquí, a ver, vamos a venir a canjearnos, vamos a venir aquí a tokens de rang y como ven, pues aquí tenemos los de siempre, ¿no? Donde tenemos, pues, las carchas profundas y donde tenemos también el traje hombre guerreros de la nieve, ¿vale? Donde tenemos estas dos skins de arma, entonces se cree que estos trajes llegarían aquí, como ven en esta imagen, pues ahí estamos viendo cómo se verían, la verdad que un edit súper chévere, pero, pues no sé por qué les hizo falta, digamos, meter un poquito lo que es la skin de oro, ¿vale? Pero bueno, ahí ustedes están viendo el edit, el cual, pues, para comprar la skin de heroico, pues tendríamos que ser heroico, tiene lógica, y para los otros no, simplemente tener tokens de rang, los cuales, pues, estarían valiendo más las calaveras que las skins, pero bueno, ahí está súper chévere, ah, no, estarían valiendo lo mismo. Otra de las teorías que se tiene es que en la nueva temporada, pues, al ir llegando a cada rango, pues, vamos a ir recibiendo lo que son estas skins, o sea, en vez de cuando lleguemos a oro que nos den una playera, cuando lleguemos a platino, pues, ya no nos dan nada, en diamante tampoco, y en heroico nos dan otra playera, entonces, en vez de esto, pues, estarían cambiando la temática, y cuando lleguemos a oro nos darían la skin de la mujer de oro, luego cuando lleguemos a platino, pues, nos estarían dando el de hombre de platino, luego en el rango de diamante, pues, la mujer de diamante, y ya al llegar a heroico, pues, estaríamos recibiendo la consagrada skin, esta negra y roja, que se ve, la verdad, buenísima. Ahora, otra de las teorías que de pronto nace al ver que Garena, pues, ha publicado este video, y que, digamos, ha dicho sí, sí los vamos a poner, pero aún no se sabe cómo, otra de las teorías es que pueda que sea mediante el mundial, ¿vale? Ya saben ustedes que cuando hay mundial, pues, entonces nosotros podemos hacerle fuerza a diferentes equipos que van al mundial, y dependiendo esos equipos, si nosotros le acertamos, si ellos ganan o no ganan, entonces nos van dando premios a nosotros, ¿vale? Entonces puede hacer que de estos premios sean estas skins que estamos viendo en pantalla. Entonces, pues, la verdad que yo quiero que ustedes me den en los comentarios ustedes cómo creen que van a llegar estas skins al juego y cómo las vamos a poder obtener. Hay algo que sí está muy seguro y es que estas skins van a ser gratis. Eso sí, está muy seguro, no las van a vender. Si salen en algún evento, pues, van a ser totalmente gratis. Así que, pues, es simplemente esperar a ver cómo van a llegar. Y yo, la verdad, yo creo que están muy cerca, así que yo le apunto más a que sea que no las den en algún evento por lo del Free Fire World Series, ¿vale? Por lo del mundial en Brasil, que se va a hacer en Río de Janeiro, ¿vale? Entonces, pues, nada, espero que les haya gustado el video. Era simplemente un video así, informativo, así que compártelo con todos tus amigos para que no me pierdan de nada la información de Free Fire. También, si eres nuevo, suscríbete, activa la campanita y déjame ahí tu like y tu comentario para dejarte el corazón que ella no te dio. Nos vemos hasta un próximo video y chao, chao.